Este jueves será un día histórico para los mil bosnios que viven en el pueblo de Yesero. Esperan que el aterrizaje del rover Perseverance en el cráter Yesero de Marte les dé alguna recompensa en la Tierra. En 2019 la NASA comunicó a sus autoridades sus planes de llamar con el nombre de esta localidad a un cráter de 45 kilómetros de diámetro que había albergado un lago igual al de las afueras de Yesero, cuyo nombre significa lago en el idioma local. Ha provocado distintas reacciones, nos cuenta su alcaldesa, cuando recibí la carta me hizo gracia, pensé que era una noticia falsa. Los vecinos también reaccionaron de forma diferente. Algunos pensaron que era estupendo y otros lo ridiculizaron. Hubo gente que decía nuestra alcaldesa nos llevará a Marte. Equipado con una nueva tecnología de aterrizaje, la NASA informa de que su rover se encamina certero hacia su meta este jueves. Un nuevo sistema de piloto automático lanzará un paracaídas y otro de escaneo lo guiará hasta un área compacta de 8 por 6,4 kilómetros al borde de un antiguo delta de río. Más rápido que los antiguos vehículos enviados a Marte, el Perseverance atravesará Yesero recogiendo muestras de rocas y grava. El tesoro geológico volverá a la Tierra a principios de la década de 2030. Los científicos aseguran que es la única forma de descubrir si hubo vida en un Marte con agua hacia 3.000 o 4.000 millones de años. Nuestro viaje se originó siguiendo el agua para ver si este planeta era habitable, para encontrar complejas sustancias químicas. Ahora estamos a las puertas de una fase completamente nueva, de regreso con muestras, un objetivo aspiracional que ha acompañado a la comunidad científica durante decenios. Volvemos al Yesero de Bosnia, donde se respira un aire de celebración. Tras años de dificultades y pobreza dejados por la guerra de los años 90, sus habitantes esperan que este acontecimiento les permita desarrollar proyectos en la zona, como campamentos juveniles.